Todo para la W y después de acá despejan la F y les da, con la W la sustituyen acá y les da la F. Esa F les da 1,47 por 10 a la 7 G. Ok, hay una última pregunta. La última parte de este problema es bien interesante. Fíjense. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ahora, fíjense, se supone con este problema estamos revisando lo que es la fuerza magnética, la influencia de la fuerza magnética sobre una carga, cómo evaluar a esa fuerza magnética, cómo encontrar la trayectoria, la velocidad angular, la frecuencia. O sea, son varias cosas las que hicimos en este problema. Ahora, esta última pregunta completa bastante la idea de este problema. ¿Cuál es? ¿Esta aquí? Sí, esta también yo la puedo escribir como M omega cuadrado R. No, aquí no. Aquí hay un cuadrado, esta es velocidad lineal al cuadrado entre R. O si no, si la quieres dar en términos de la velocidad W, es M omega cuadrado R. Ok, la pregunta es esta, fíjense. Dice que a T igual a 0, a T igual a 0, la posición de la partícula, fíjense que no hemos hablado nada de dónde estaba la partícula inicialmente. Ahora, la última pregunta de este problema nos dice, bueno, vamos a suponer que cuando T era igual a 0, la posición de la partícula era la siguiente. Era esa. Ok, entonces díganme ustedes, ahí en el plano, ¿dónde está inicialmente? ¿Aquí? 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 Y esta distancia es R. ¿Verdad? Y esto va a empezar a ser así. Pregunta es, la pregunta es, ¿a dónde estará la partícula cuando pase un tiempo igual a dos veces el periodo? El periodo. Bueno, pues, una vez el periodo, pues. Ahora, ¿qué es el periodo? Una vuelta, ¿verdad? ¿No? ¿Qué conservaría, qué coordenadas se conservarían cada periodo? X y Y. O sea que ya, ustedes, ah, pero eso es fácil. X, Y, Z, R, cero. Ajá. ¿Y este? ¿Cuál componente? ¿Cuál componente? ¿Cuál componente? La de C. Ah. ¿Todos oyeron a su compañero? Hay un movimiento rectilíneo uniforme en esta dirección. Cuando yo tengo un movimiento rectilíneo, la fórmula más general es R igual R sub cero más B por T. Movimiento rectilíneo uniforme. Si esto es cero, vamos a colocarlo así, B por T, pero esto es a lo largo del eje Z. Nada más es a lo largo del eje Z. Entonces en Z voy a tener Z igual B, pero esta es la B en Z, y la B en Z es paralela al campo, o sea que es la que yo llamo así, por T. Y esta T es igual a dos veces el periodo. Tengo la B paralela. ¿Cuál es la B paralela? La B paralela es este 12 multiplicado por esta, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir afinando el asunto de hacia dónde va esto, hacia arriba o hacia abajo. Esta es positiva, o sea que el movimiento de traslación va a ser hacia arriba. La partícula entra, fíjense, en este punto. Si yo les dijera cuál es la dirección de la velocidad en este punto. Bueno, va a haber una componente así paralela, positiva, que es esta. Y estas dos, que están en el plano, y estas dos están en el plano, de tal forma que la componente X de la velocidad inicial va hacia dónde? Hacia allá. Y la componente Y va hacia la derecha, va hacia acá. O sea que es una cosa que es así. Y esto forma un vector que va así, y hay otro que se suma. O sea, no es fácil. Pero tampoco es una cosa que es para morirse. Ahora, lo que sí es importante es que esto se va a trasladar en la dirección en que le dicta la velocidad paralela al campo. Y todo lo demás va a ser rotación debida a la componente perpendicular de la velocidad al campo. Entonces, ¿cuánto vale esta coordenada Z después que pasa un tiempo igual a dos veces el periodo? Es la componente paralela que va a ser 12 por esta cantidad multiplicada por dos veces el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? El periodo es el inverso de la frecuencia. Si tengo la frecuencia, invierto este número, lo multiplico por dos, dos T lo meto acá y calculo Z. O sea que este es un problema muy completo. Yo les recomiendo que vayan a este problema, lo hagan otra vez. Y bueno, si hay alguna pregunta, yo se las puedo responder con mucha gusto. Ya va, ya va, ya va, ya va. Todavía no se me ha acabado el tiempo. Un momento. Les voy a dar un problema para que lo vayan pensando. Y esto lo vamos a resolver en algún momento. Gracias. 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 Como ustedes ven, está colocada sobre estos soportes que también son conductores. Si esta barra se moviese hacia arriba, ya no va a pasar corriente porque el circuito necesita esainedo, que haya un circuito, que haya una trayectoria cerrada. Ahora, esa barra conductora que tiene una resistencia muy pequeña, es decir, podemos suponer que es cero comparada con esta resistencia que está acá de 25 ohmios, está metida en una región del espacio donde existe un campo magnético de 0,45 Tesla dirigido hacia adentro del pizarrón. Con estas X, quieren decir, líneas de campo magnético uniforme entrando perpendicular al plano de la pizarra. Esta barra conductora tiene una masa de 0.75 kilogramos y una longitud de 0.5 metros. La pregunta que se hace es la siguiente, ¿cuál debe ser la fuerza electromotriz máxima que puede tener esta fuente para que esta barra permanezca apoyada sobre los soportes? La pregunta es la siguiente, ¿cuál es la fuerza electromotriz máxima que puedo tener yo en esta fuente para que esta barra permanezca apoyada sobre estos soportes? No saben qué pregunta hacer, yo sé. La pregunta es, bueno, ¿y puede no permanecer apoyada? ¿Podría no permanecer apoyada? ¿Yo podría suspender esta barra? ¿Podría yo levantar esta barra y que no toque los soportes? Y en ese momento, cuando no toque los soportes, la corriente ya no fluye, corriente por el circuito, porque se pierde el contacto, eso sí es claro, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿podría yo en algún momento levantarla? ¿Por alguna razón? La fuerza que actúa sobre este conductor en un campo magnético, ¿a qué es igual? Y la longitud cruz B. Esto fue uno de los resultados que vimos en la clase pasada. Un conductor horizontal, longitud L, en un campo magnético B, uniforme, la fuerza que siente es IL cruz B. L es un vector cuya magnitud es la longitud del conductor, en este caso 0.5 metros. Y esta L tiene dirección, la dirección de la corriente. ¿En qué dirección fluiría la corriente en este circuito cuando fluye? Así. Ajá. Si va así, ¿cómo va? ¿Cómo es la fuerza que actúa sobre esto? L va así, y B va hacia adentro. L va así, y B va así, mijón. O sea que, va para arriba. Esta fuerza va hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza que va hacia abajo? El peso. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para levantar esto? Igual, pero un poquito más. Que haya un exceso con respecto al peso. Entonces, tienen que, con esa condición, encontrar la fe máxima que necesiten. Para que no se levanten. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.